Buenas noches, a nombre del Museo de Historia Mexicana y de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, José P. Saldaña, les agradecemos esta noche que estén con nosotros y que, bueno, exista tanto interés por ver todo lo que nos puede ofrecer el municipio de Bustamante, Nuevo León. Por tal motivo, saludamos a su alcalde, el señor Adrián Galván Rodríguez. Muchas gracias. Y a los directivos de Cultura, Turismo y DIF que nos han acompañado desde hoy a mediodía y que han dado muestra del trabajo y la artesanía que hay en Bustamante, Nuevo León. También a los cronistas, agradecemos su presencia. Al maestro Israel Cavazos, sabemos que es un orgullo que esté en este evento, debido a que realmente ya no sale mucho, lo extrañamos, pero bienvenida esta noche, Marzo. Y bueno, pues esta noche también agradecemos a todos ustedes, vemos muchas caras nuevas, nos da gusto que compartan con nosotros este Café con Historia. Y bueno, al principio de mi vida profesional, dentro del periodismo, tuve contacto con una de las personas más lúcidas y apasionadas de la historia. Don José P. Saldaña lo conocí precisamente en aquella oficina que tenía en el edificio de las instituciones. Creo que muchos de los que estamos aquí, de alguna u otra forma, disfrutamos de sus relatos y recuerdos que nos mostraron más de un siglo de historia en Nuevo León. Esta noche le vamos a rendir un merecido homenaje y por lo tanto solicito la presencia de la profesora María Luisa Santos Escobedo en esta tribuna para que nos hable del maestro José José P. Saldaña. Don. La vida es corta por mucho que se viva. Es un momento el que se pasa por aquí. Así decía don José P. Saldaña. Muy buenas noches. Con la venia de la directiva de la asociación, presidida por el licenciado Armando Leal Ríos, de la licenciada Elvira Ramos, del Museo de Historia Mexicana, de las autoridades civiles de Bustamante, presidida por el señor Adrián Galván, distinguidos cronistas e historiadores, en especial el profesor Israel Cabazo Garza, de la familia de don José P. Saldaña, la señora Genoveva López y su esposo, el señor Francisco López Castañeda, amigos todos. Hoy recordamos con amor fraternal al cronista centenario. Don José P. Saldaña Treviño forma parte del grupo de innovadores de la historia nuevo lonesa del siglo pasado y del presente. Fue el primer cronista de la ciudad de Monterrey y de los primeros miembros de la sociedad nuevo leonesa de Historia, Geografía y Estadística AC, creada el 17 de mayo de 1942. Asimismo de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña, fundada el 30 de mayo de 1987. Nació en la pujante metropolitana Ciudad de Monterrey el 19 de octubre de 1891. Hijo del matrimonio de don José María Saldaña Peña y doña Tomasita Treviño, quien al igual que sus hermanos Amador, Evangelina, Josefina y Amelia, fueron formados con los valores de las familias de la vieja estirpe, como la obediencia, disciplina, honradez y amor a la familia, a la sociedad y a la patria. Don José P. Saldaña quedó huérfano a la edad de cuatro años y su madre se hizo cargo de la situación. Vendió los pocos bienes que tenía y se cambiaron a una casa más pequeña y rentaron la casa grande que se ubicaba por la calle Simón Bolívar. En ese momento de tanta necesidad, llegó una prima hermana de su mamá, doña Francisca Treviño, quien venía de Bustamante, con la idea de instalar una panadería y de inmediato construyeron un horno, se compró harina, calabazas, camote y huevos y todo lo necesario. Con la primera horneada se perfumó todo el barrio y Don Pepe con un canasto en la cabeza, a grito abierto por las calles, gritaba, pan de Bustamante, calientito. La gente salió a comprar y pronto se acabó el pan. En dos años floreció el negocio y hubo dinero para equilibrar la economía familiar. Y llevó el pan de Bustamante a Monterrey desde 1898. Su familia era longeva, así lo dice él en sus crónicas. Su abuela murió de 105 años, su hermano amador de 101 años. Y al cumplir su abuela, el centenario, alguien le envió una carta de admiración, donde decía que si los nogales de Bustamante duraban más de 100 años, no les debía extrañar que ella pasara esta cifra. ¡Bravo! En su afán de superación y con la orientación de buenos maestros, hizo los estudios de primaria y secundaria en la Escuela Oficial La Purísima y los estudios comerciales en la Academia General Zaragoza. Don José P. Saldaña, en el libro El Cronista Centenario de Monseñor Aureliano Tapia Méndez, cuenta un incidente sobre su nombre. Al terminar los estudios en la Academia, había cuatro compañeros con el nombre de José Saldaña. Cuando el director le preguntó qué nombre le ponía en su título, contestó José P. Saldaña, a lo cual el director le preguntó, ¿de dónde sacaste la P? La respuesta fue, es que me gusta. Y al suscribir una escritura con el licenciado Héctor González, quien era notario público en ese tiempo, le dijo, vas a tener problemas porque tu nombre en el registro es José. Y se hizo el juicio donde la P se convirtió en Pedro. Desde muy joven estudió periodismo y derecho laboral en la Ciudad de México. Su primer trabajo remunerado lo realizó como secretario del licenciado José Eleuterio Martínez de la Garza, quien fungía como apoderado de los ferrocarriles nacionales de México. Con una duración de cinco años, ejecutó una obra meritoria en un clima especial de armonía, a veces de controversia, sin privilegios, manteniendo su dignidad como principio de autoridad. Presidió varios patronatos, como lo hizo en dos ocasiones, con el puesto de presidente del círculo mercantil mutualista de Monterrey. El hoy que se nos va será el mañana. El señor Saldaña fue servidor público por amor a sus semejantes y no por el afán de lucro. Presidió el patronato de bomberos hasta sus últimos años. Así, nudo presidente del Club Sembradores de la Vistad. Vicepresidente del patronato Promejora del Círculo Mercantil. Don Pepe, como carillosamente se le llamaba, destacó en la vida laboral regiomontana. Durante 31 años, de 1935 a 1966. Fue director del general del Centro Patronal de Nuevo León. En el campo del periodismo, realizó aportaciones de trascendencia. Escribió artículos históricos desde 1911 hasta los últimos días. Estudió en la revista Sueño, en los diarios La Semana, La Prensa, El Sol y El Mundo. Su fama de escritor con estilo poético y elegante lo llevó a cubrir las páginas de las revistas Mercurio de Nueva Orleans, Mundo Nuevo de Monterrey. Asimismo, la opinión de Tampico. Y sin faltar sus interesantes artículos de los periódicos locales El Norte y El Porvenir. Cumplió su encomienda de escritor con profesionalismo, en base a la razón, la amistad y de colaboración en toda actividad que contribuyera al bienestar de la sociedad. Durante los años de 1916 y 1917, fue director de la revista Solidaridad del Círculo Mercantil Mutualista de Monterrey. En ese tiempo desempeñó el cargo de jefe de circulación y reportero del periódico El Diario. Al poco tiempo fue clausurado por haber publicado en primera plana la imagen del general Emiliano Zapata, montado en brioso caballo, artículo escrito por don Josepe Saldaña, hombre con un sentido rígido de la honradez, motivo de orgullo del biografiado. Quien en su libro de crónicas históricas expresa, manteniendo en pie la dignidad que distingue al ser humano del irracional, he podido ocupar un lugar modesto en el conglomerado social, sin tener que sonrojarme por algo que mi conciencia haya hecho fuera del sendero rígido de la honradez. Un nuevo campo que cultivó fue la crónica, donde reflejó un universo pequeño, íntimo, en el cual dio lo mejor de él, incluyendo las vivencias de la que fue testigo presencial, de un Monterrey que en la distancia y el tiempo nos parece increíble, como un bello sueño, que gracias a la fina pluma de este gran escritor, disfrutamos con entrañable amor como estampas antiguas de Monterrey, grandeza de Monterrey, vivencia del recuerdo. Asimismo se mencionan como excelentes crónicas las obras como El General Don Porfirio Díaz en Monterrey, Apuntes sobre Monterrey, La Casa del General Bernardo Reyes, Mercado Colón, entre otras. Cultivó el género biográfico en una forma sencilla, armónica y transparente. El mejor ejemplo lo tenemos en su obra En el Marco de la Historia, con 28 biografías de los integrantes de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Asimismo colaboró en la revista Humanitas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los atributos de honestidad y amor cívico los puso en manifiesto en su labor altruista, que desarrolló en diferentes clubes y asociaciones. En 1966 presidió la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, después de que el profesor Timoteo Hernández Garza la presidiera durante 24 periodos consecutivos. La colaboración que brindó Don José a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística fue constante y efectiva. En 1971, siendo presidente de la misma el profesor Israel Cavazos Garza, se le otorgó a Don José el título honorífico de presidente vitalicio de la sociedad y al profesor Israel Cavazos de secretario vitalicio. En 1972, al crearse la medalla de acero al mérito histórico capitán Alonso de León, Don José la recibió. Perteneció a importantes sociedades, como a la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudad Mexicana, a la Sociedad de Cronistas de Nuevo León. Fue socio honorario de la Sociedad Numismática de Monterrey. El Centro de Estudio Universitario, CEU, le entregó el título de doctor honoris causa en junio de 1980. En relación a la labor del cronista, Don José P. Saldaña escribió, el cronista debe ser libre, mantener relaciones amistosas con las autoridades, sin necesidad de paga. Ello lo hará responsable y respetable. En su trayectoria política y militar, con una preparación académica suficiente, le permitió que a temprana edad destacara en la vida política de Nuevo León. A la edad de 18 años, fue presidente del Club Liberal Número 1 en Monterrey. Estuvo al frente de la Secretaría General de Gobierno y ejerció interignamente el cargo de gobernador de Nuevo León en 1935, durante el gobierno del profesor y general Gregorio Morales Sánchez. Es importante destacar su vida como militar en la revolución constitucionalista con los generales Antonio Irineo Villarreal González y José Heráclito Santos Santos. Al margen de ese mundo de actividades políticas, Don José creció y maduró en sus trabajos por la investigación histórica y por el periodismo. Durante el gobierno del general Bonifacio Salina Leal, se integró a la Comisión para la Elaboración del Escudo de Armas de Nuevo León, junto con los señores Santiago Roel Melo, Carlos Pérez Maldonado y Héctor González, todos miembros de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Teografía y Estadística en 1943. Hombre sencillo, de natural modestia, no aspiró a grandes honores. Sin embargo, su tarea de servir a la comunidad se vio compensada al ser nombrado primer cronista de Monterrey en abril de 1967. En 1986 recibió la medalla al mérito cívico prese a Estado de Nuevo León. Mucho reconocimiento recibió el ejemplar centenario, méritos que compartió con su amada esposa, Doña Berta Hernández Cárdenas, quien murió en 1985. En 1988, en honor a don José P. Saldaña, la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, creó la presea que lleva su nombre y que se entrega cada año al mérito de la crónica. Nuestro biografiado, después de una vida fecunda y centenaria, murió en la ciudad de Monterrey el 11 de octubre de 1992, a la edad de 102 años. Por último, como decimos en Villaldama, Nuevo León, cuando muere un gran hombre o una gran mujer, no se sepultan, se siembran para que sigan produciendo. Muchas gracias. Agradeceré la presencia del presidente de la Sociedad de Cronistas y la familia del señor José P. Saldaña. Como siempre, el reconocimiento de la Asociación Estatal de Cronistas, José P. Saldaña, a todos y cada uno de ustedes, por su amable presencia, por supuesto, el reconocimiento a nuestro cronista de Bustamante, Carlos Gómez, que seguramente nos trae una muestra espléndida de la cultura de Bustamante, al señor alcalde, a don Israel, por supuesto, nuestro afecto de siempre, y a los familiares de don José P. Saldaña. ¿Qué más se puede decir después de lo que muy bien dicho, muy bien escrito, ha dejado para el risa de lo que es el cronista centenario y que nuestra asociación lleva su nombre? En consecuencia, se le entrega este reconocimiento de palabra y de hecho. Por su profesionalismo y trabajo permanente, extendemos el presente reconocimiento a don José Pedro Saldaña. Su trayectoria de vida y su compromiso con la cultura norestense fueron ejemplo de entrega y muestra de orgullo por nuestros orígenes y la riqueza de nuestro patrimonio. Por supuesto, tres museos, contando tu historia y la asociación estatal de cronistas, nos sentimos muy emocionados de entregar este reconocimiento. La gente va, la gente se siembra, como diría, y la cosecha aquí está en muchos de los cronistas. Felicidades y le entregamos este reconocimiento, por supuesto. Quisiera agradecer a todos sus presencias, a usted por sus palabras. La verdad que tengo un recuerdo hermoso de ese gran abuelo que tuve, que Dios le concedió por muchísimos años, conoció a todos mis hijos, un hombre, como la señora nos acaba de decir, de honor, de cultura, de sentimientos, de amor por estas tierras. Nos lo simpulcó mucho, me da muchísimo gusto estar aquí y ver que todos esos años y todos esos trabajos que él hizo siguen recordándose. Les agradecemos mucho, a nombre de mi papá, que ahorita no pudo estar presente, es el único hijo que vive, y de todos los demás familiares. Muchísimas gracias. Gracias. Pues démosle otro fuerte aplauso, ya que la asociación también es buena. Pues, entonces ahora es el tiempo de la fiesta. Le voy a pedir a Carlos Gómez que suba al estrado para que nos comente un poquito. Le voy a pedir a Carlos Gómez que suba al estrado para que nos comente un poquito. Gracias. Como el primer amor, como el momento de enamorarse, el momento de construir algo trascendente, así también surge lo que se armoniza, lo que se concatena. Fíjense, don José Pesardaña con vínculos profundos en Bustamante, Nuevo León. Y don José Pesardaña también con un vínculo particular con mi persona. Cuando le conocí, yo era un muchacho de 24 años, y lo convencí de que diéramos una rueda de prensa para exigir al gobierno del estado que hubiera una fototeca. Un hombre con esa grandeza, imaginen ustedes, y con esa humildad de aceptar de que un bozalbete de 24 años llegara y tocara su puerta y se atreviera a algo tan delicado y tan trascendente. Pasaron muchos años para que la fototeca fuera una realidad. Pero los bustamantenses tienen a un guerrero en su alma, en su espíritu. Y quiero compartir que esta bustamantada la queremos dedicar con la venia de mi alcalde Adrián Galván Rodríguez, a ese prohombre, a ese querido historiador, aquí presente, al maestro Israel Cavazos Garza. ¿Usted sabe, maestro, cómo se le quiere? ¿Y cómo le quiero? ¿Sí? Porque usted es un hombre con una alta probidad moral, pero además es un importante tlaxcaltecólogo. No olvidemos que usted escribió las primeras líneas de la tlaxcalteca en la Nueva España, y básicamente Nuevo Reino de León. Y qué bueno que con su presencia signa esta bustamantada. También quiero señalar la presencia muy importante del representante de Don Isidro López, presidente municipal de Saltillo, Coahuila. Un hombre que además es empresario y es el city manager de Saltillo, el ingeniero José Antonio Lascano. Pero como bien dijo el día que empiece la fiesta, ¿dónde está Bustamante? ¿Dónde está Bustamante? Yo quiero decirles que escribí un guión, la idea, fuerza, es que sea un performance lo que van a ver, con danza, con música, con cantos, con los recursos de los videos, o sea, las artes visuales. Eso es un performance. Queremos que lo disfruten, pero hemos invitado a una dama y a un caballero. Ellos son personas que llevan un programa de radio a nivel regional en Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, pero que son los responsables de la comunicación y el turismo en Bustamante, Nuevo León. Invito con el aplauso a la licenciada Diana González. Yo quisiera, licenciada Diana, que se ponen al frente, quiero que observen el traje que lleva ella. En su falda está nuestra sierra, la sierra de Bustamante, que también está conocida como Sierra Morena, en fin, ven en su parte electoral también rasgos de nuestra cultura. Y bien, lleva una corona de palmito, Marcelo Somes lleva a una alazapa o a la representación de una alazapa. Así que, qué mejor para mí que Diana y Marcelo, que son expertos en radio, me hagan el honor de leer el guión que hemos escrito para ustedes, La Bustamantada. ¡Adelante! Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muy buenas noches. Deseamos que a través de este performance se enamoren de Bustamante y que se quede en ustedes, como lo llevamos también nosotros y como se ha quedado con nosotros tanto tiempo y seguirá quedándose también, como un pueblo maravilloso, como el pueblo que es Bustamante Nuevo León. Empezamos. Uno de los cuatro señoríos que componían el Senado de la Gran Tlaxcalán era el de Tizatlán, lugar de Tierra Blanca, cuyo símbolo era el de una garza blanca, cuya representación se puede observar en el conjunto escultórico localizado en la esquina sur del Palacio Municipal de esta comunidad y que testifica que su población proviene en su mayoría de las familias de ese señorío que emigraron en 1591, con tareas fundacionales rumbo al norte de la Nueva España. De acuerdo al venerado maestro Desiderio Hernández Xochitlotzin, quien fuera cronista de la ciudad de Tlaxcala y cuyo nombre lleva nuestra biblioteca municipal, la salida de las 400 familias para colonizar el norte de la Nueva España, fue el 6 de julio de ese mismo año, partiendo de la capilla de Nuestra Señora de las Nieves en San Juan Totolac en 1591. Aunque según nuevos hallazgos documentales, la fecha de partida de los tlaxcaltecas fue durante el mes de junio de ese mismo año. Fueron muy importantes los privilegios que obtuvieron los emigrantes tlaxcaltecas, entre ellos, ser considerados como hidálogos, libres de pagar tributo, andar a caballo, ensillado, portar armas y cortarse el pelo. Pero sobre todo, el privilegio de tener tierras propias para su explotación y estar autorizados para asociarse con españoles en el descubrimiento de minas de metales precios. En el año de 1591, transportándose en 30 carretas, 103 hombres, 85 mujeres y 58 menores originarios de Zitatlán fundaron la población de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, al lado de la de Santiago del Saltillo. Ambas poblaciones dieron lugar a la actual ciudad de Saltillo, Coahuila, que es nuestra hermana de sangre. ¿Cómo es que pobladores de San Esteban de la Nueva Tlaxcala se organizaron para convencer a las autoridades de la época para fundar una población en el área conocida como Boca de Leones? San Esteban de la Nueva Tlaxcala fue la colonia tlaxcalteca más exitosa en el septentrío de la Nueva España, dada la autonomía que gozaba su comunidad. Entre 1675 y 1731, pobladores de San Esteban de la Nueva Tlaxcala propiciaron fundaciones en territorios fronterizos de los actuales estados de Coahuila y Nuevo León. En el caso de la fundación de San Miguel de Aguayo de la Nueva Tlaxcala, la historia se escribió en un tono distinto ya que la zona de Boca de Leones era particularmente atractiva por contar con agua y con sierras que podrían guardar tesoros minerales. Por dicha razón, algunos de los hombres principales de San Esteban encauzaron sus objetivos con el apoyo de un italiano que había llegado a su comunidad en 1673 y que al año siguiente sería nombrado protector de los tlaxcaltecas Francisco de Barbarigo. Otro personaje fundamental para que los tlaxcaltecas consolidaran la fundación fue Fray Francisco de Hidalgo, franciscano educado en Sevilla, España quien apoyó espiritualmente la fundación y posteriormente estableció la misión de indios de Nuestra Señora de los Dolores para cristianizar a los aborígenes a las zapas. Fue así que 30 familias de tlaxcaltecas encabezadas por Bernabé González, Agustín de la Cruz y Francisco de Luna realizaron el acto de fundación de San Miguel de Aguayo de la Nueva Tlaxcala en septiembre de 1687 junto al Ojo de Agua Boca de Leones luego conocido como Ojo de Agua San Lorenzo. Aunque fue hasta el 12 de octubre de 1690 que se hizo realmente la repartición de tierras y aguas. Los tlaxcaltecas de San Miguel de Aguayo sabían que tenían que cumplir con las expectativas de la corona española pues el pueblo había sido fundado como doctrina y colonia. Tenían que evangelizar a los que vivían en el territorio los arrazapas. Esta estricta de aborígenes era parte de la nación guahuilteca y para su subsistencia se dedicaban a la cacería. Vamos a ver la danza de los alazapas en un momentito más. Si quieres volver a leer el último párrafo para darles un poquito más. Vamos a ponerle más emoción a esto. Pausa. Para su subsistencia se dedicaban a la cacería. La cacería La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Los Tlaxcaltecas eran un pueblo que practicaba la música y la danza con el uso del huehueto, el teponáxtle y la chirinía. Los zarazapas abandonaron el pueblo en 1691 y regresaron hasta 1709. A partir de ese año, las aguas, tierras y el mismo pueblo se dividieron entre los tlaxcaltecas y los zarazapas, viviendo en barrios separados. Con el tiempo, ambos pueblos, el tlaxcalteca y el zarazapas, se mestizaron entre sí. De acuerdo al acta de ayuntamiento del 28 de febrero de 1821, se apunta que Propaga abundante nogalería y muy elevados, que le dan una vista muy alegre a más de la fruta que produce. Higrales de diversas clases, melocotones, lo mismo que membrillo, granada, se da de muy buena pera, de San Juan y Bergamoto. Aguacate, naranjos, fruta de guía se da muy buena y de buen gusto. A partir del 27 de febrero de 1832, San Miguel de Aguayo, de la Nueva Tlaxcala, cambió su nombre por el de San Miguel de Bustamante. En Bustamante, y según el palibobotánico Héctor Flores Salgado, se plantó el primer huerto de nogales en América. Es un regalo para los sentidos caminar por las viejas huertas del poblado y contemplar nogales coloniales que acusan siglos de vida. Es entonces que resulta natural que una de las actividades productivas más importantes en el municipio siga siendo la producción de nueces y el desarrollo de nuevas variedades de estas, como lo es la variedad Bustamante, famosa por la calidad de sus frutos. En el municipio contamos con nada menos que 180 mil nogales. Luego de la revolución de independencia, los habitantes de Bustamante se mestizaron, también con descendientes de europeos, aprendiendo danzas con influencia extranjera sin perder su propia identidad, una de ellas inspirada en la pizca de las muestras. Por otro lado, los productos en base al tejido de palmitos son una artesanía típica en la población. Algunos de sus pobladores tejen esta fibra vegetal para confeccionar sombreros, coronas, tapetes, estos de un sinfín de artesanías. El palmito se obtiene de la planta del mismo nombre que crece en la Sierra de Gomas y en la Sierra Morena. Después de coserse al fuego y de secarse al sol, se rajan para hacer pitas, que luego se van trenzando. La trenza se elabora con cinco pitas entrelazadas de palmito, que de acuerdo a Jesús Jiménez, periodista de principios del siglo XX, introdujo como manufactura en el pueblo Don Julio Santos. En la actualidad muchos bustamantenses saben trenzar el palmito y con este material combinado con madera de la región, se fabrican muebles muy singulares a manera de sillones, sillas y silletas. Disfrutemos del huapango el palmitero, inspirado en este personaje de nuestra cultura popular. ¡Aplausos! Como están, lo primero que van a bailar los muchachos es el vals de las nueces. Quiero compartirles que esto es la primera vez que se ejecuta la región dancística de Bustamante, que cuenta con polcas, redobas, chotices y huapangos, además de lo que ustedes pudieron ver, lo que estamos tratando de interpretar como danza mesoamericana. Bien, entonces, por favor pongamos el vals de las nueces. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Este baile lo buscamos en el verón, Bustamante, al tiempo que cosechamos las nueces de los lugares, al tiempo que cosechamos las nueces de los lugares. ¡Aplausos! Este baile lo alzamos en el verón, Bustamante, al tiempo que cosechamos las nueces de los lugares. Al tiempo que cosechamos las nueces de los lugares. Abanemos con las malas las ramas de los locales, cuando las nueces se caen las ponemos en gozales, Cuando las luces se caen, las ponemos en costales Apaleamos con las varas, las ramas de los murales Cuando las luces se caen, las ponemos en costales Cuando las luces se caen, las ponemos en costales Y así piscando y piscando, juntos en las nojaneras Llenaremos servilleras, morales y cubetones Y así piscando y piscando, juntos en las nojaneras Te regalaré un besito, vamos a decir que te quiero Y así piscando y piscando, juntos en las nojaneras Llenaremos servilleras, morales y cubetones Y así piscando y piscando, juntos en las nojaneras Te regalaré un besito, vamos a decir que te quiero Tienes las nueces con tan cuidado Sacando los corazones para que adornen Las empanadas, las porcas y las semitas Y las maquetas de recocida Con buena leche de cabra Que prometiste Tú me darías A cambio de mis besitos Un aplauso fuerte para ellos ¿Qué creen ustedes? Que allá por septiembre y octubre Allá por septiembre y octubre Cada año realizamos lo que es la pizca de nuez En el municipio Y pues con eso hacemos maravillas Porque bueno, pues unos las traen a vender El corazón, otras en trocitos Otros más los utilizan para pues el famoso dulce de leche Y el... Para el gran variedad de pan Exactamente, la gran variedad de pan que tenemos No es así Entonces imaginen ustedes la cantidad De platillos que se pueden preparar Con la nuez La nuez deliciosa Que tenemos en Bustamante La nuez de único sabor norestense La nuez bustamantense Ustedes tienen que ir Y probar Pero de esa nuez que recién se acaba de caer del nubal ¿No es así? Sin caída Bueno, a mí me encanta la concajeta Pero bueno Pero bueno Además es... Tiene alto... Suplemento Es como un suplemento nutricional Alto contenido nutricional La reina Ana Bolena sobrevivió Por cierto, comiendo nueces Allá cuando estuvo perdida Durante dos o tres años Con pura nuez Porque tenía miedo que la envenenaran Imagínense ustedes Y con eso sobrevivió Tanto tiempo ¿Qué te parece si vamos a escuchar ahora sí? ¿Ya estamos listos por ella? ¿Sí? Muy bien Vamos a escuchar ahora sí El huapango El pálmite ¿Ustedes? Aplausos 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 ¡Aplausos Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Y es la procesión del silencio que se lleva a cabo cada viernes santo en Semana Santa. En la procesión participan cientos de peligreses para acompañar a la Virgen en su dolor por su hijo Jesús que ha muerto en la cruz. Las calles de San Miguel de Agustamante quedan totalmente oscuras mientras caminan los cóbrades ataviados con capuchas para ocultar su identidad, pues su participación está vinculada con expiación de culpas o cumplimiento de mandas. Gracias. 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 A nuestro amante nos gusta cantar celebrando la vida. Cantamos disfrutando del paraíso en el que vivimos. Cantamos cuando sabemos que podemos comunicarnos desde lo más profundo de nuestro ser. Cantamos desde el corazón, Bustamante de mi corazón. Cantamos desde el corazón, Bustamante de mi corazón. Delvemos. Gracias. Hoy es tiempo de celebración Hoy es tiempo de paz y de unión Tiempo de confianza, tiempo de esperanza Hoy es tiempo de hermandad Nuestro amante de mi corazón Hoy es tiempo de celebración Hoy es tiempo de paz y de unión Tiempo de confianza, tiempo de esperanza Hoy es tiempo de hermandad Busca amante de mi corazón Raíz Tlaxcalteca Raíz Alazapa Gente hospitalaria Es Bustamante Un cañón de sueños Un ojo de agua Y tu presa reina Y tu presa reina Tiempo de confianza, tiempo de esperanza ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Se los llevamos para la otra Felicidades Se lucieron los pequeñitos, ¿a poco no? Y bueno, pues en Bustamante Tenemos mujeres muy bellas Para eso invitaré a la señorita Gabriela Milán Vallejo Quien porta el traje Que se van a quedar con la boca abierta Le denominamos Ave de Oro Confeccionado en palmito Este traje estilizado es un homenaje A los hombres que por décadas Dedicaron su vida a la recolección del palmito Preciado recurso natural Con el que se elaboran delicados tejidos artesanales Hombres que bien podrían ser llamados Hombres pájaros Pues suben a lo más alto de la montaña En busca de las gigantescas palmas Para cortar sus hojas virgen Fue uno de estos grandes hombres El que descubrió el gran tesoro escondido En la Sierra de Gómez Las maravillosas grutas de Bustamante El traje está confeccionado en palmito natural Y consta de varias piezas y accesorios Ave como sinónimo de los que suben a lo alto Y oro Ya que el palmito fue por décadas El sustento económico de las familias Un traje muy representativo De nuestro municipio Y te lo dices con muchísimas gracias La señorita Gabriela Muján Muchas gracias Ahora luciendo El traje representativo de Bustamante Nuevo León La señorita Cintia Flores Es un vestido sencillo Consta de una sola pieza Y se complementa con cinturón Tocado y huaraches Está confeccionado en manta cruda Y pintado a mano Por artistas de la lucrina En la parte anterior de la falda Destaca al centro El templo de San Miguel Arca Casa de nuestro santo patrono El señor de Tlaxcala Se representan también Productos típicos como son El pan, el aguacate Y la nacimiento y la artículo de Francia En la parte posterior En la parte posterior Se distingue el ojo de agua de San Lorenzo El sitio donde se llevó El acto de fundación del municipio Y del que se alimentan Las hacequias que rellegan Las inmensas lo no galea. Las pinturas rupestres y chiquitillos tienen su espacio también en esta parte del vestido, como símbolo y vestigio de nuestros antepasados, los angeles. El maguey plasmado hace referencia a la bebida tradicional de mezcla. Invitaré a nuestra reina de las ferias y turismo Bustamante 2013, la señorita Astrid Vázquez Campos, quien porta un vestido confeccionado en manta y pintado al óleo con imágenes representativas de nuestro hermoso pueblo de San Miguel de Bustamante. Las imágenes fueron plasmadas por el pintor Sergio Zapata y fue diseñado por ella misma. Como dato adicional, déjenme decirles que Miguel, su hermano, que la acompañó ahorita, pues le hizo esta cauda. Y vean nada más lo que hacemos en Bustamante. ¿Qué tal? Hermosísimo. Sin presumir. Sin presumir, pero pues nada más lo que es. Lo que es notable. Gracias Astrid. Bellísimo. ¿Podemos apreciar? Ándale. ¿Cómo que podemos apreciar? ¿Qué? ¿Cuál podemos apreciar? No, no, no. Ahí no era. A ver, ¿dónde nos quedamos? Hoy Bustamante está retomando sus raíces multiculturales para despegarse con alas poderosas hacia el futuro. Su hermoso cañón ojo de agua cuenta con espacios recreativos para toda la familia. Cabañas para alquiler a lo largo y a lo ancho del cañón, palapas, espléndidos hongos de agua, albercas y juegos infantiles. Sus legendarias grutas, únicas en el continente americano por sus maravillosas formaciones, deslumbran a sus visitantes, además de ser las únicas en Latinoamérica, en donde fácilmente se puede desplazar una silla de ruedas. Pueden entrar a ellas personas con alguna discapacidad. Son las únicas, entonces vale la pena también visitarlas por ese motivo y por muchísimos más. Vamos a transmitir para ustedes ahora un video de las grutas del Palmito. En el corazón de la sierra de Bustamante estás tú, tesoro incomparable, que no fue oculto por piratas ni ladrones, que no fue escondido por ricos de abolengo, que no tiene precio ni comprador posible, que existe antes de la presencia del humano. Eres producto del agua y del tiempo, y tu belleza despierta fantasías. El hombre multiplica los bautismos extasiado ante tu magnificencia. Te llama catedral, torre de pisa, salón de los gigantes, posa del charrito y paso de la muerte. Te, quizá vea en tus formaciones el rostro de alguien conocido, una virgen, un santo o al vecino. La imaginación es infinita. Atesoras joyas polícromas, obleas, ostras, aragonitas, medusas, pisolitas y banderas, burbujas, columnas y chorreadas, bellas estalactitas elícticas y fistulosas, estalgamitas como hongos y cualvelas. Algunas de ellas, después de millones de años, se alcanzaron de arriba a abajo, de abajo a arriba, y en ese encuentro simulan la sonrisa del dios travieso que te fue creando. Hoy estás viva, y sigues acompañando el paso de la humanidad, como joya absoluta de un pueblo que respira entre acequias y nogales. Hoy estás viva, como sello inmortal de un pueblo que despierta desde su multiculturalidad, desde su magia ancestral. Grutas de Bustamante, tu espíritu imparable protege la riqueza de tu gran tesoro para los pequeños del mundo, y para los que nacerán mañana. En la historia ha quedado consignado que en 1906, Juan Gómez Cáceres y Ramón Rodríguez descubrieron la entrada de las Grutas del Rincón del Palmito, conocidas mundialmente como las Grutas de Bustamante. Aseguraba Don Cayetano, al que todos conocían como Tano, que Juan, su padre, al caminar por una brecha de la Sierra de Gomas, notó que entre los guaraches y sus pies, corría un vientecillo frío que salía del suelo. Según Tano, un día, su padre, acompañado de Ramón Rodríguez, escargó en el punto en el que había sentido el aire subterráneo y clavaron un odio de tiempo de una novia por la que entró Don Juan, primero, apoyado por una mecha de palmito encendida. Luego entró Ramón. Informaron del descubrimiento al alcalde Abraham Buertello, quien se lo notificó el general Bernardo Reyes, entonces gobernador de Nuevo León. ¡Qué maravilloso espectáculo presenciaron estos hombres, que de acuerdo a la versión recogida un año después por miembros de la Junta Alteófila, eran gambusinos que buscando vetas minerales hallaron las grutas. No eran gambusinos. Ellos simplemente eran humildes labradores de campo que en la parte alta de la sierra recogían palmito para elaborar trenzas de este material. Las grutas de Bustamante son un museo vivo de geología con miles de formaciones calcáreas colocadas armónicamente en sorprendentes galerías, algunas de ellas con la anchura de 60 metros y longitud de 100 metros. Algunas de sus formaciones parecieran corales bellísimos. Por el piso descendiente y accidentado de las grutas, muchos han intentado a pie y a caballo encontrar algún laberinto que conduzca a la otra puerta de la caverna. Han permanecido en ella semanas enteras sin lograr su propósito. Cientos de excursionistas y espeleólogos armados con suficientes provisiones y con herramientas sofisticadas han regresado a sus lugares de origen sin ver cumplido su deseo de encontrar el final de las grutas. Y nadie lo cumplirá porque dicen los gustamanteses que el espíritu que las vigila los confunde con laberintos que se conectan entre sí. Pero aquellos que han osado destrozar sus formaciones calcáreas reciben del espíritu de las grutas el castigo de extraviarse hasta devolver lo robado. Cuentan los que se han quedado días y noches dentro de las grutas que en los instantes de mayor soledad y silencio escuchan gotas de agua cayendo desde el techo y el rumor de un río subterráneo que se eleva estruendosamente hasta acallarse de pronto. Ellos no saben que ese rumor es el canto del espíritu de las grutas que ofrece un concierto con su bella voz para consolarlos. Se dice que sólo aquel que tenga un arma bondadosa, tal vez un niño o una niña, encontrará la puerta de salida de las grutas. Mientras que una familia de gustamante decide permitir que alguno de sus infantes encuentre esa puerta, los turistas seguirán disfrutando del salón del baile en el que pueden danzar con la imaginación impactados por el bello canto del espíritu de las grutas que sigue ofreciéndonos a propios y a extraños un concierto minimal. ¡Gracias! 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 Los ecos de la comunidad colonizadora resuenan todavía. La valiente comunidad de Tlaxcaltecas fundadores merece la dignificación de su huella para consolidar una cultura mestiza entre ellos y el no olvidado pueblo a la Zapa. Qué bueno que los ecos de la gran Tlaxcalán continúan escuchándose en Bustamante, donde siempre ha existido el orgullo por las raíces tlaxcaltecas y donde su gente de todas las edades ofrece feliz su espacio y su tiempo. Justamente, un lugar con magia desde siempre, tan bello y enigmático que no solo tenemos 70.000 turistas en Semana Santa, sino que como les consta a muchos bustamantenses, tenemos visitantes de fuera. ¿De fuera de nuestro planeta? ¿Eh? ¿Qué tal? Pues tenemos la presencia constante de avistamientos en el área de las sierras y el cañón, que muchas veces se observan desde la cabecera municipal. Hay una zona de avistamientos, que ya platicamos aquí con el señor alcalde Adrián Galván, que ahorita también lo voy a invitar a pasar para que nos dé unas palabras. Y esta zona de avistamientos, que es más o menos lo que tengo aquí en mi vestido, se llama, en la parte de atrás también, Cocotzin. ¿Cocotzin por qué? Bueno, pues resulta que nos echamos un clavado en la historia y el cañón se divide en 10 parajes. Y antes, los tlaxcaltecas lo dividían en señoríos, cada uno de esos señorías tenía un nombre. Y descubrimos que en esa área, en esa zona de avistamientos... ¿Paraje número 3? En el paraje número 3. Bueno, bueno. Se llama Cocotzin. Por eso el rescatar ese nombre y por eso el bautizarlo. Señor alcalde, pase por favor. Señor alcalde Adrián Galván, con ustedes. Pues nada más para ver unas palabras aquí para todos nuestros amigos. Pues muy alto. Muchas gracias, bien emocionado. Sin palabras, con tanta gente hermosa que nos hace el favor de estar aquí con nosotros. Y como decía la licenciada Diana, estamos trabajando en el paraje número 4, licenciada. Vamos a hacer ahí unas adecuaciones de piedra y piedra de la región. Algo que será visto desde el espacio, yo creo. Y aquellos nos visitan. La gente se ríe y la gente nos pregunta que si ves hombres y así. No hemos visto, sino sí se ven luces extrañas. Y me consta, y el licenciado Carlos Gómez, y gente que dura ahí una noche. Se va a maravillar de tantas cosas que ve y que van a ver sus ojos. Continúa con el programa. Muchas gracias, señor alcalde. Un aplauso para usted. Para este hombre se ha esforzado muchísimo desde el principio de su administración. Para tener un gustamante limpio, para tener un gustamante exitoso, para tener un gustamante, pues ahora sí que de fiesta siempre, ¿verdad? Sí, es. Y por ello, y por mucho más, Sí, por mucho más, esperamos. Quedan disfrutados de esta gustamantada. No se me ha ido todavía, espero un momentito, porque finalmente quiero invitar a nuestro cronista, el doctor Carlos Gómez Flores, a que se haga cargo de la parte oficial y del rollo de este programa. Muchas gracias por nuestra parte, ha sido todo. Bien, quizá lo más importante de todo es recalcar que la sociedad civil está trabajando muy fuertemente en gustamante. Se dieron cuenta la cantidad de gente que vino y vinieron porque quisieron venir. Hay organizaciones no gubernamentales como la Fundación Mundo Sustentable, como Padrinos de Gustamante, como 6 de Agosto y muchas más, que hacen equipo para que las cosas puedan ocurrir. Porque muchas veces puede haber un buen alcalde, pero si no hay una buena comunidad, no pasa nada. Es entonces que quiero destacar, por ejemplo, algunas personas que han contribuido para que esto sea posible. Por ejemplo, la maestra Sandra Rodríguez Zapata, directora del ballet San Lorenzo, que hizo las coreografías junto con el profesor Óscar García, quienes también diseñaron la parte de la ropa del vestuario de lo que es la región nazística gustamante. Quiero destacar un aplauso para ellos, por favor. Quiero destacar a los niños de la Escuela Alberto Santos González, en esta ocasión, con María Martínez de Gutiérrez, que es parte de la fundación allá. Quiero destacar, por supuesto, a las señoritas que introducieron sus trajes típicos y quiero destacar particularmente a lo que no se ve. Hay damas y caballeros que están apoyando detrás de bambalinas. Está allí como Carlos Osuna. Está la gente que está detrás de la danza de los matlachines. Y yo no quisiera, sinceramente, ser injusto. No quisiera que se me olvidara ninguna persona. Pero quiero recalcar, sociedad civil que se organiza en coordinación con el municipio. Y eso no se puede ver en cualquier lugar. Llamo otra vez a nuestro alcalde porque tiene una parte oficial que compartir y será algo breve, pero muy importante porque tenemos invitados también muy especiales como ustedes. Señor alcalde, adelante, por favor. Como decía, buenas noches. Me siento emocionado. Ustedes pudieron ver lo bonito así rápidamente. En verdad, a vos no sé si se han visto que están viendo el teléfono, la hora, pero ir a disfrutar a Bustamante creo que es lo máximo. Le agradezco la presencia del licenciado Carlos que siempre ha estado al pendiente, siempre ha estado insistiendo, compartiendo, juntándonos también al maestro Israel Cavazos. Aquí me siento halagado. Nos hicimos los gustamanteses halagados. Hoy, el día que fue a Bustamante, y siempre por su presencia, maestro, también a la familia de don José Pesaldaña. Que siempre los cronistas me han invitado a sus reuniones y creo que soy el único alcalde que va. Muchas gracias. Hablar de Bustamante es hablar de un lugar, un lugar aparte, un lugar diferente a todos esos municipios, y no es por presunción, no es por vanagloriarnos. Ustedes lo pudieron ver aquí, somos gente unida, se pudiera hablar de política, de religión, se pudiera hablar de muchas cosas. Por ejemplo, política, somos uno de los primeros cinco municipios a nivel nacional, en Bustamante, que vota más del 80% de su padrón. Así, cada elección, la gente se desborda por las calles, entusiasta, emocionada a votar por su candidato. Somos un municipio que tuvo la primera alcaldesa o el primer alcaldía del PRD, la señora, la maestra Lucy Herrera, lo primero que logró el PRD en todo México. Entonces, hemos tenido acción nacional, revolucionario institucional, pero esta noche nos trae una bandera en común, la bandera de Bustamante. Así que yo les agradezco a todo ese talento que esta noche nos acompañó de diferentes ideologías, pero cuando se habla de Bustamante, vamos todos en conjunto. Así que les agradezco un aplauso a todos. Hablar de religión, aquí está presente mi párroco. Muchas gracias, Padre. Sabemos que está un poco delgado de salud, pero con la bendición del Señor de Tlaxcala, donde quiera, hemos estado acompañándonos en Coahuila, en Tamaulipas, y lo seguiremos haciendo por el bien de Bustamante. Han escuchado ustedes, han visto que hemos tratado, estamos tratando de lograr la extinción del pueblo mágico, pero acá entre nos sabemos que Bustamante es mágico desde siglos, ¿verdad? Entonces, estamos nada más ahí, nos falta ponerle la cereza al pastel para que recursos bajen a nuestro municipio y podamos atender a la gente con una mejor calidad y así las personas que vivimos en Bustamante vivamos una mejor vida. También tenemos, nos distingue la hermandad, los lazos de hermandad que hemos ido hasta el norte de Estados Unidos, a Sudamérica, con nuestras caltecas, y aquí está presente nuestro hermano mayor, Saltillo, nuestro alcalde, Isidro López, no pudo asistir, pero mandó al buen amigo, el city manager de Saltillo, el amigo, el ingeniero Antonio Lascano. Un aplauso. Tenemos ese feeling, recuerdo esa invitación que me hicieron un día a Saltillo a un almuerzo con el alcalde Pericoa, bravo en su momento, y me senté a un lado de aquí del ingeniero y tomamos la plática como si nos conociéramos de años, ¿verdad? Y gracias a eso, yo creo que somos algo en nuestros antepasados porque agarramos la plática completamente y a raíz de eso, el video que acabamos de ver es gracias al grupo, la Asociación de Espireología de Coahuila, especial en Saltillo, que está aquí presente, les agradezco bastante las nueve intervenciones que han hecho a la Bruta y es un proyecto que traemos desde mi administración hasta que termine de hacer un video más, todavía más profundo. Les agradezco bastante y mi reconocimiento. Profesor. Quiero ser el Gobierno del Republicano Ayuntamiento de Bustamante, Nuevo León, otorga el presente agradecimiento a la Asociación Coahuilense de Espireología AC por su muy destacada participación en la exploración y documentación de las Brutas del Palmito. Bustamante, Nuevo León, a 8 de abril de 2014. Quien gusta pasar por... Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, el agradecimiento al doctor José Fernández Arrote que aquí está presente Muchas gracias A Juan Isidro Juárez Ávila Muchas gracias A mi amiga Mónica A mi amiga Mónica A mi amiga Mónica A Cintia Esparza Flores que está un poco convaleciente A David Vandes A Robert Vandes A Claudia Paola Más joven del grupo A Karen Azalea Aguilar Gracias a ellos y a otros que no pudieron asistir hoy compañeros si han logrado ese hermoso video ¿Verdad? Quisiera que por favor nos hiciera el honor de pasar aquí el buen amigo Antonio Antonio aquí al estrado por favor bienvenido bienvenido aquí no pudo asistir nuestro hermano Isidro López alcalde de Santillo pero está aquí en representación el buen amigo Antonio Lascano como les platicaba en una plática lo que condujo es a un video maravilloso van a seguir yendo a Gustamante vamos a seguir trabajando está una bajada pendiente ¿verdad? con el grupo de ustedes así que ya ando haciendo ejercicio un aplauso para todos ellos no sé me gustaría que realmente unas palabras doctor de lo que ha visto aquí les comparta a la audiencia buenas noches tengan todos ustedes pues principalmente un agradecimiento al alcalde Adrián que nos ha permitido explorar las cavernas y ha brindado todo su apoyo así también un agradecimiento a Carlos por habernos invitado a esta reunión y a todos ustedes por su presencia nosotros somos un grupo espeleológico tenemos la fortuna de explorar sus cuevas que realmente han sido algo que nos ha sorprendido salón con salón que vamos avanzando hemos encontrado diferentes tipos de espeleotemas es algo realmente que es muy bonito y maravilloso ojalá pudiéramos terminar nuestro proyecto que es denominado hasta llegar al final de la cueva esperemos que esa magia que tiene esas cavernas de que no podemos encontrarlas pueda no ser cierta muchas gracias tengan todos ustedes y principalmente aquí al alcalde por su también quisiera el buen amigo Isidro López alcalde de Santillo el conducto del buen amigo Toño nos mandó unas palabras claro que si señor alcalde muy buenas noches tengan todos ustedes antes que nada un mensaje muy cordial de parte del alcalde de Santillo el ingeniero Isidro López Villarreal a nuestro querido amigo alcalde Adrián Calván a Carlos Rodista de la ciudad y a todos los encargados verdaderamente de hacer un evento tan encantador como el que vivimos hoy en la noche dijeron en algunas palabras porque nosotros por convenio de alcaldes compartimos ser ciudades hermanas pero yo creo que esto va mucho más allá de las firmas como se dijo aquí lo traemos en la sangre venimos de aquella nueva Tlaxcala de aquella integración de razas de mezcla de culturas y orgullosamente del noreste de México gracias por la invitación señor alcalde y estamos a sus órdenes en Santillo para que no termine hoy la fiesta y la continuemos allá próximamente muchas gracias por lo que entiendo vamos a hacer una bustamantada en Santillo próximamente también quiero agradecerle a toda la raza de Bustamante el DIF mi papá que hoy me acompañó las muchachas secretarias a padrinos de Bustamante una asociación que ha apoyado mucho al municipio a nuestro padre y a toda esa gente hermosa bonita que hoy nos acompañó les hago la invitación para que ahora en Semana Santa y no nada más en Semana Santa vayan a Bustamante todos los días pueden ir al jardín de Nuevo León muchas gracias los esperamos pronto Dios los bendiga y como es siempre sabido café con historia muchas gracias este le vamos a hacer un reconocimiento al doctor Carlos Jesús Gómez Flores por toda su participación doctor amigo muchas gracias gracias otra vez y bueno la verdad me quedé con ganas de decir otras cosas ¿qué les pareció esa dama que hizo el rol de espíritu de las grutas? ¿saben qué? toda la gente de Bustamante es artista tú le dices a alguien ¿puedes cantar? sí puedes bailar sí puedes pintar sí por eso llegas a Bustamante y Bustamante no solamente apoya el medio ambiente Bustamante es de ambiente completo buenas noches les agradecemos como siempre les avisamos que vamos a tomarnos 15 días de vacaciones estaremos aquí el 29 el 26 el 26 que va a seguir Allende el 29 ¿verdad? es el 29 el 29 va a estar Allende terminamos con Cadereca y General Treviño espero que nos sigan acompañando las gente de Bustamante que están aquí por solidaridad con sus voluntarios